Y en la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula, Isidro García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula García Torres. En la primera trompeta, desde Fiula García Torres.